¿Empezamos? Saludos Don Cámara, ¿estamos en vivo entonces? Estamos en vivo, ¿podemos corroborar el sonido por favor? Eso, que alguien que esté viendo este live Mamá, ¿puedes confirmarme si está bien el audio por favor? Sí, de acuerdo Parece que no, no está mi mamá Se escucha perfecto Ah, ya, estupendo ¿Cómo está? ¿A quién hay que saludar? A ver, vamos a ver Usted con Cámara siga enfocando la tienda porque nos llegó mercadería Así que aproveche de mostrar la tienda Y voy a saludar a Felipe, que nos dice que se escucha bien Al Hernán, Esteban, David Me imagino que están en hora de colación O están capeando ahí, están relajados en la pega René, René Viajero, Eduardo Oye, hartos conocidos ahí Hartos conocidos que participan siempre de los live Y de los videos de Motomundi y también de mi cuenta Mira qué hermoso Oye, ah, que ese traje está muy propio ¿Usted se ha puesto alguna vez uno de esos monos? Se llama Mono Don Cámara No me queda No es que estemos en el zoológico No le queda Pero debería ser el intento Oye, sigamos mostrando la tienda Muchachos, ¿seguimos mostrando la tienda o vamos al grano? ¿Qué dice el público? Pasa que ha llegado harta mercadería Don Cámara Entonces de repente es bueno mostrar la tienda Para que la gente vea que estamos bien equipados Hay harto para ofrecer Hay hartos productos de otoño-invierno Que es la idea También llegaron hartas chaquetas de mujer Algo que nos vienen pidiendo hace rato Vamos a mostrar las chaquetas de mujer dentro de un momento Acá está la sección de cuero El cuero fantástico para combatir las bajas temperaturas Pero no así la lluvia ¿Usted sabía de eso Don Cámara? Así es, correcto Sí, el cuero se maltrata muchas veces con el agua Así que hay que tener ojo ahí Yo por lo general recomiendo usar material textil En caso de enfrentar lluvia Funciona mucho mejor Oye, decirle a la gente que estamos acá Vamos Don Cámara Vamos con todo ya Saludos Primero los saludos a todos y a todas Estamos acá en la tienda de Las Tranqueras Nuestra casa matriz Este es como el centro de operaciones de Motomundi Hablando de tiendas Y la verdad que si tú todavía no nos conoces Y vives en Santiago No tienes perdón No seas Don Cámara No puede ser que alguien que ande en moto Y que sepa de Motomundi No conozca esta tienda Porque de verdad que es gigante Ante, ante, ante ¿Escuchó Don Cámara, no? Si esto es muy grande Oye, ¿vamos para acá? Acá hay algunas cosas interesantes Están las chaquetas con airbag De marca Heelite Hay videos Hay videos al respecto de esta marca Chaquetas Esta es una chaqueta pensada para época de verano Eso sí Pero está la versión de turismo Por allá arriba está, de hecho La versión touring Y para época de otoño-invierno Especial para los viajeros Esta chaqueta Viene incorporada con el sistema de airbag Y por acá abajo tenemos chalecos Sin mangas En dos versiones Dos tonos Dos colores Que son airbag también Así que hay para todos los gustos Estas tecnologías que ya entraron acá a Chile Oye, vamos con lo mencionado En el título Vamos a hablar de algunas novedades Algunos productos pensados Para esta época de otoño-invierno Bueno, la verdad que Yo he estado sufriendo, don Cámara Con esto del frío No sé si usted vio un video Que es Trending Topic La reventaron en las redes sociales Ese video que tiré en mi red social Y de vuelta en moto Doy pena, don Cámara ¿Qué quiere que le diga? Doy pena De verdad que las manos son todo un tema A la hora de enfrentarse a las bajas temperaturas Estamos hablando de temperaturas de cero o menos grados Que me gustaría que la gente también compartiera eso Su experiencia Cómo han andado estos días En donde ha hecho muchísimo frío Sobre todo con las manos Porque les tengo una papita Les tengo un productazo Cortesía de Clover Me refiero a un guante que funciona con baterías Un guante calefaccionado El Clover Polar WP Es la última chupada del matin En tecnología de otoño-invierno Para poder capear el frío Estamos hablando de guantes También, cuéntame con Cámara Y que próximamente también sale el review Ah, sí Lo grabamos de hecho hace un par de días Vivi me va a estar apoyando también Bueno, tras Cámara Está Benjamín y Vivi Que algunos de ustedes la conocen Ahí ha hecho algunos videitos también Nos va a estar apoyando en este live El próximo miércoles sale Vivi Sí, el próximo miércoles ¿Estás trabajando para ello? Estoy editando Fantástico Lo vamos a mostrar hoy día Eso sí, ese guante Calefaccionado Que funciona Pero de maravilla Oye, les quería mostrar este productito Que me soplaron Que existía La verdad que me encantaría A mí en Cámara Conocer todos los productos Que tiene Motomundi Pero son muchísimos Yo creo que estaría fácilmente Estudiando un par de años O más Todos los días Este producto Y pon Es un repelente de agua Está pensado para aplicarse Sobre el visor del casco Y con esto vas a Repeler Como ya mencioné El agua De la lluvia O sea, las gotas van a Dígame otro término Escurrir Escurrir Van a escurrir a través del visor No se van a acumular No nos va a molestar Tanto la lluvia Como pasa muchas veces Cuando ya nos tiran el agua Con balde prácticamente Bueno, esto justamente Nos va a ayudar a eso Además, deja una capa Antibao Que nos va a ayudar A esto Antiempañante Y por si fuera poco Y algo muy interesante Sobre todo para quienes manejamos Y nos pilla un poquito La tarde, noche O en días muy nublados Ayuda a evitar El encandilamiento Que provocan muchas veces Los focos de los otros vehículos Al chocar con nuestro visor Con gotas de agua Se produce este destello Bueno, eso Este producto, digo Evita justamente eso Así que Es un tres en uno Repelente de agua Porque dispersa el agua Que se puede acumular en el visor La dispersa Efecto antiempañante Y además Hace esto de que evita El encandilamiento Producto de los focos Con las gotas acumuladas En nuestro visor Y esto vale 9.990 De hecho Yo me voy a comprar uno Yo lo voy a dejar ahí De hecho acá Mira Es que la gente De repente no me crea En un cámara Y vamos con Fox City Franco ¿Alguien que me pueda atender? ¿Sí? ¿Alan? ¿Alan? Yo lo voy a comprar Con el descuento premium Por favor De funcionario premium Vamos a esperar a Franco Para avanzar la tarjetita Porque de verdad que Yo que me estoy pegando Los piques Bastante seguido De mi lipilla Para acá Me va a servir muchísimo Mientras tanto Sí, cuéntame Vivi Por favor ¿Algún tip Para que no se empañen Los lentes ópticos? Podría ser Podría ser Con el producto Antiempañante De Mukof No sé si es que Lo tenemos la verdad Vamos a preguntarle Acá a los chiquillos Si lo tenemos Mira Venga para acá Con cámara Este producto Mukof Sirve justamente Para utilizarse Tanto en el visor Como también en los lentes Y tenemos en varios formatos No, mentira con cámara Estoy mintiéndole a la gente Me corrijo Este es el limpiador Este es el limpiador Porque el antiempañante Es de color gris Y ese producto Me parece que no lo tenemos Que está agotado Se agotó Ya, una lástima Entonces En este momento ¿Qué podría hacer Viviana? Colocarse Quix Quix en los lentes Como antiempañante ¿El mismo ipon no sirve? El mismo ipon Podría servir Podría servir Podría servir en caso De que no Inténtenlo Y nos cuesta Cómo le va Eso, eso Muy creativa Viviana Eso Me gusta Me gusta esa participación Vivi Oye, vamos con los guantes Porque llegó guante De invierno Este de acá Es el WRZ De la marca Clover También le hicimos Un review hace poquito Así que lo van a poder ver En el canal Y este guante Tiene un térmico De marca Tinsulate Que anda bastante bien Es un guante Para nada voluminoso Bueno, esta es una talla XL me parece Yo soy talla L Así que lo van a ver Un poquito más grande Pero Sirve para mostrarles La función del guante Este guante Bueno, viene con tecnología TAC Dedo índice de 2 pulgar Una protección viscoelástica Que es menos rígida Que las clásicas protecciones De TPU De plástico Esta es un poquito Más flexible Viene como Ya les decía Con el foro térmico Viene con una membrana Impermeable Que garantiza Impermeabilidad al máximo Bastante cómodo Y sirve para temperaturas Me atrevería a decir De entre No sé 5 O un poco menos 4 Entre 4 y 10 grados Ahora Si van a pasar Más frío Porque las temperaturas Van a ser bajo cero Ahí hay que ser Súper sinceros Este guante Es poco probable Que vaya a ser De utilidad En ese caso Te recomiendo El guante calefaccionado Que vamos a ver a continuación Que la verdad que mira Para serles bien sinceros Cuando me enteré Que venía este producto Yo dije El producto es una maravilla El precio No es el producto Más económico del mercado Hay que ser súper honestos Pero La sorpresa Es que se están vendiendo Todos Porque Número 1 Las temperaturas Acá en Chile En la zona centro-sur Han estado muy bajas Número 2 Este producto Viene listo Llegar y usar Y lo más atractivo De todo Que viene con las baterías Viene con dos baterías Una para cada guante Son de 3000 Amperes ¿Hora? ¿Se dice? 3000 amperes Sí Cada una Y que ofrecen Una duración De hasta 6 horas O sea Te podría durar Perfectamente Una semana Ahora si vas a viajar Con el guante Claro Debería estar cargándolo Quizás cada dos días Pero La gracia es que Este guante Funciona como un guante Tradicional No es necesario No es necesario que lo lleves Con las baterías Todo el tiempo Lo de Lo de la característica De calefaccionado Es solamente Cuando te vayas A enfrentar A temperaturas Bajo cero O de cero grado Pero si no Este guante Viene a reemplazar El guante Sierra Que yo tengo El guante Clover Sierra Porque es prácticamente igual Solo que viene Con esta particularidad De ser calefaccionado Acá está el botón Tiene tres niveles De calor Eso también Algo que lo hace interesante No es que te vayas A quemar la mano En lo absoluto Entonces ahí tú vas regulando Y este guante Viene con este bolsillito En donde uno Incorpora la batería Lo van a ver en detalle Cuando esté al aire El review Ahora quizás no se va a ver Tan bien Pero bueno Acá está el cable Y este cable Tú lo conectas A la batería Vamos a abrir la batería Para mostrarles bien esto Porque me parece muy interesante Y sobre todo Para quienes preguntan Que han sido muchos Por guantes Que puedan soportar Bajas temperaturas Esta es la batería Y bueno Esto Tú lo cargas Viene el cargador incluido Lo conectas acá Y está el bolsillito Entonces tú Guardas la batería En ese bolsillo Viene un velcro acá Y te pones el guante Y listo Esto no está cargado Así que no va a funcionar Pero se entiende Apretas los botones El botón una vez Y boom Debería encender Y niveles de Tres niveles Tres niveles Y este guante Bueno Lo puedes usar Como te digo yo Sin la batería Excelente nivel de protecciones Protecciones de nudillos También viscoelástica Bien flexible Cuero Cuero de vaca En la zona del torso Cuero de oveja En la zona de la palma Mucho refuerzo Muchas protecciones Aquason Sí Viene con una membrana Impermeable Aquason Que garantiza impermeabilidad Al 100% Viene con un térmico De marca Tinsulate Ahí se puede ver Un poquito El forro térmico Es sobre 100 gramos Lo cual Es bastante adecuado Para usar en carretera En autopista En viaje El precio El precio es De 200 219.900 pesos Es una Una inversión No sé si alta En realidad Pero yo creo que Que haya comprado Este guante Debe estar muy contento Ojalá Ojalá que esté viendo Alguien Este video Este live Y que haya comprado Este guante Es complicado Porque este guante Llegó recién Hace como tres días Pero como les digo Se está vendiendo Muy muy rápido Este limpiavisor A mi me encanta Que este es el que Que yo tengo En el guante En el sierra Y este limpiavisor Es muy útil Para poder Limpiarse Las gotas de la lluvia En caso de no tener El producto Que promocioné anteriormente El lipón Bueno Esto sirve muchísimo Ayuda mucho A barrer El agua del visor La neblina También Así que son Pequeños detalles Que van haciendo Que este guante Sea mejor aún Otro detalle También es El segundo Este Sí Oiga Don Cámara Usted está Cada vez mejor ¿Ah? Eso es tanto review Que hacemos juntos ¿Cierto? Usted termina ¿Cuándo se va a comprar moto? No lo sabemos todavía Estamos juntando plata para eso Bueno Oye Esta corredita de acá Se acciona Bueno Yo estoy complicado Con una pura mano Pero Se ajusta Y la idea de esto Es Evitar la pérdida de calor O sea Que todo el calor Del guante Se conserve Se conserve En su interior Que no salga hacia afuera Así que está súper súper bueno Está muy bien pensado Este guante Es un guante premium Premium Calefaccionado Recuerden que este guante Tiene baterías Y que vienen incluidas Y acá está el cargador Todo esto se vende Por separado también En caso de que No sé Tengan algún problema Con el cargador A futuro O que Si ya las baterías No dan más Bueno Pueden comprar también De forma independiente Cada uno de ellos Este es el cargador Funciona con La corriente de 12 volt ¿Está solamente En la casa O en la batería? A una batería O sea ¿Cuál es la corriente Que está en la casa? 220 220, claro Y viene todo incluido Ahora Si es que ustedes No quieren O prefieren utilizar El guante conectado Directamente A una toma de 12 volt No hay ningún problema Porque se vende El sistema de cable Con Toma corriente De tipo encendedor Para que tú lo conectes Directamente A tu motocicleta Yo lo personal Lo prefiero usar así Claramente Porque no me interesa Andar rodeado de cables En el cuerpo Yo lo prefiero así Pero también está Esta alternativa En caso de que está Esté realizando Un largo viaje Y justo sacado la batería Y está ahí No sé En la Patagonia En invierno Bueno Lo conectas a la batería De tu moto Al toma corriente Y asunto arreglado Sigamos Hay preguntas Vamos a ver Los guantes De Los guantes más económicos De invierno De invierno A ver ya Mira Se me ocurre El core Heat Eso lo tenemos Ahí exhibido ¿Cierto? Ya Este guante Core Heat Es una excelente Alternativa Para uso urbano Y ya van a ver Por qué Acá está Bueno Bueno Esta ya Esta ya S A mí no me va a quedar Ni en el dedo gordo Pero A la Vivi Y la Vivi Nos había dicho Algo súper importante Porque Les pedí Asumámonos Y le pidimos disculpas Le pidimos disculpas A las chiquillas A las señoritas Porque hemos estado Cortos de equipamiento Sobre todo En guantes Para mujeres Para esta época Y eso muchas veces Se debe No porque Motomundi Quiera Muchas veces Para que ustedes sepan Y me va a perdonar Gerencia Por ventilar Quizás Esta información A lo mejor Va a ser mi último live No lo sé Pero bueno Muchas veces Hacemos pedidos grandes Pero la marca Nos pone el freno Porque lamentablemente Están cortos de stock Tienen problemas Con los proveedores Y nos mandan No sé La mitad del pedido Y bueno Muchas veces pasa esto Que de repente Quedamos cortos De producto Entonces Para que la gente Entienda un poquito Pensando específicamente En las mujeres Que se quedan Sin Guantes de invierno Y por eso Tenemos el tips Que nos enseñaron Los mismos vendedores En las tiendas Que estos modelos Aunque sean de hombres En talla S Sirven para mujer Ponte lo Vivi Hagamos la prueba Porque tú eres talla M En mujer En mujer M Y este es un S Y Me queda Y este guante Yo digo que es de uso urbano Porque es un guante corto Pero viene con Viene con este puño Que la verdad que Se agradece Porque con esto Vas a evitar la pérdida De calor en la mano Va a quedar todo el conjunto Bastante hermético Mira los dedos No, no te sobra No te sobra Un poco en este Pero este no Este un poquito Quizás eres tú Deberías ir al médico Tengo un dedo más chico Protección de nudillos Bastante interesante En la palma También reforzada Y este guante Viene con membrana Tinsulate De 100 gramos Algo que yo Lo mencioné En un video Hace poquitos días atrás Lanzamos un video En el canal En donde doy Tres tips Para enfrentar De forma correcta O adecuadamente La época de otoño Invierno Así que te invito A que veas ese video No dura más de 3 minutos Y ahí menciono Que como recomendación Para quienes utilizan La moto Solamente en la ciudad Pueden comprar un guante Que tenga Un forro térmico De 100 o menos gramos O sea que no sea tan denso Tan voluminoso Pero para quienes viajan Hacen turismo O se desplazan Largas distancias Por autopista Lo que yo recomiendo Es un guante Impermeable Y con forro térmico Y que ese térmico Tenga 100 o más De espesor Engramaje En ese caso Este guante Es un término medio Pero como bien dije Es un guante corto Por tanto Está enfocado Para uso urbano ¿Precio? El precio 39.900 Es un precio Más que adecuado Para las características Del guante Y para tener tecnologías Porque Tinsulate Es una marca registrada Es una tecnología Que muchas De las otras marcas De guantes No solo Core Utilizan Así que Está súper bien El precio Y está el dato Que dice Que mencionó Vivi Que está súper bueno Que las señoritas Que no logren Encontrar guantes Femeninos Pueden optar Por una alternativa Masculina O unisex Como es este Core En octane También pasa algo similar Oye Bueno Este guante También funciona Es el Patrol También Este ya Tiene un corte Más largo Entonces Este ya se recomienda Para uso No solamente urbano Sino también Para poder Viajar O hacer paseos Por carretera Sin ningún problema Eso por el largo Cubre más Protege más Se acomoda Mejora las chaquetas Este es talla ese Tampoco me va a quedar Pero bueno A la Vivi le queda Y se entiende Tenemos diversas alternativas Este vale 49.900 pesos Entonces En Motomundi La verdad que hay Para todos los bolsillos Hay mucha gente Con cámara Que nos tilda De que somos No sé si Careros Pero eso no Eso yo creo Que es parte del pasado Cuando solamente Traíamos marcas Premium Como por ejemplo Lo son De Dainese Speedy Pero oye Ahora traemos Muchísimas otras alternativas Para todos los bolsillos Cuénteme Podríamos recordarle a las personas La dirección de la tienda Sí El horario de atención Para que vengan a comprar Los flores Y se lo voy a dejar A usted en cámara ¿Le paso el micrófono? Perfecto ¿Cuál es? ¿Sabe la dirección? Tranquera 940 No Con cámara ¿Cómo hace eso? Oye La dirección es Avenida Las Tranqueras Las Tranqueras 56 Comuna de las Condes Estamos acá En Santiago de Chile Me refiero a esta tienda Porque también está La tienda de Argomedo Y la tienda de Lira Vivi ¿Me soplan las direcciones De ambas? Lira 689 Y Argomedo 588 Estudiosa Ah, el audio Tenemos tres en Santiago Esta Las Tranqueras 56 Lira 689 Y Lira 588 Lira 588 Es la esquina con Argomedo Fantástico Oye, hay tres tiendas Entonces acá en Santiago Recuerden que está La tienda de La Serena Un saludo allá A la tienda de La Serena Saludos a la tienda De Viña Saludos a la tienda De Conce Concepción Y saludos también A los chicos Y a las chicas Que están allá Trabajando en Argomedo Y en Lira Vivi, vamos con Fox City Muchas veces Me pasó De hecho tengo pendiente De instalarle yo Esta lámina Porque la tengo En un casco que tengo En donde el pinlock No funcionó bien Entonces para eso Compré esta lámina Fox City Porque es una lámina Universal Que está rodeada De un pegamento Eso en el borde Para poder pegarla Al visor del casco Y con esto evitar El empañamiento En esta época El que no lleva Una lámina Antiampañante En el casco Está cocinado Sí O sea Está arriesgando su vida Porque no hay nada Más incómodo Nada más peligroso Que no ver bien O no, cámaras Exacto Y de hecho De eso mismo Me quería colocar Un poquito de adelante Y dijeron Que en los comentarios Dicen que Los precios Están un poco caros Elevados Pero para la seguridad De la vida de nosotros Del motoquero En sí No hay precio No tiene precio de la vida No tiene precio de la vida Entonces uno tiene que invertir Para la seguridad Y dentro de todo Guante, casco, chaqueta Oye Y la gente Esa gente que dice Que productos caros Yo les hago la invitación A que revisen Las páginas oficiales De las marcas Porque si se van Si se van a ver Esas marcas En la página web .com De no sé De Speedy Dainese Octane Lo que sea Se van a dar cuenta Que los precios Son prácticamente Los mismos Que ofrecemos nosotros Iguales O incluso que se vayan No sé A Refzilla Van a ver el mismo precio Obviamente hay que sumarle El impuesto de aduana Y los derechos de importación Pero son muy pocos O sea No van a ser más de 10 dólares De diferencia Entonces Yo no sé En qué se basa la gente Para muchas veces Hacernos esos comentarios Respecto del precio Impermeables Oye Vamos Don Cámalo Usted sabía que el día de hoy Es el día internacional Del ciclista Viviana Y es Y se vienen sorpresas Y se vienen sorpresas A propósito de eso Así que No pueden dejar de ver Este live Impermeables Acá tenemos Este color Fluor Que para quienes vieron El video en YouTube Quizás van a recordar Una toma que me hizo Don Cámara Con este traje Fluor Está este Y está este De color negro Ambos son Impermeables Parte superior 64.900 Antes de que se pongan A preguntar el precio Ya Y yo tengo este Yo lo tengo Funciona de maravillas Esto está pensado Para colocarse Por sobre el equipamiento De moto Por ejemplo Si tú estás Viajando con una chaqueta No sé Ya con esta chaqueta Que este es un modelo Urbano deportivo Y viene una lluvia fuerte Mi recomendación Es que no te confíes En la tecnología Impermeable Que tiene esta chaqueta Porque si la trae Pero no te confíes Sino que utilices El cortaviento Este impermeable Por sobre la chaqueta Así vas a lograr De que el agua Escurra libremente Que la chaqueta No absorba agua Que te saques La chaqueta Impermeable La dejes ahí Se va a secar Dentro de unos pocos minutos Y vas a poder utilizar Tu chaqueta 100% seca Al día siguiente O al cabo de pocas horas ¿Y viene con el pantalón? ¿Qué cosa? No, se vende por separado Se vende por separado Si es un conjunto Chaqueta, pantalón Pero se vende por separado Vamos a ver botas Ah, los cubrebotas Acá están Acá están Un elemento Imprescindible Para el que no Pueda hacer la inversión De un par de botas Es este cubrebotas De la marca Kuchima Tiene un precio De 19.900 Llega A ver Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Se puede abrir esto? ¿No? Yo antes de tener botas Bueno, ahora Me desplazo por carretera Pero antes Cuando vivía en Santiago Y trabajaba en oficina Bueno, utilizaba estos cubrebotas Porque no No me da lata en realidad Andar con botas De moto Y como no Estaba dentro de la ciudad Bueno, utilizaba estos cubrebotas Y funcionan súper súper bien Ya me lo voy a poner Oye, pero ¿qué talla es esto? L Ah, ya, sí Puede que me quede bien Mira, esto viene además Con esta suela de goma Con un dibujo Para tener buen grip Buen agarre La excusaba Yo en ese tiempo No tenía suela Eran así como una bolsa Parecía como Peter Pan De acuerdo Esto Se lo colocan directo Al calzado Y ahí está Súper comado Entró De una Buena Yo calzo 43 Esta Es talla L Y se pone así Acá tiene un botón Oye, saludos a los 108 A los 108 conectados Deben estar almorzando todos Y los que no están almorzando Están ahí dando la vuelta Están dando la vuelta en la pega En el trabajo Algo que me alegra bastante Para que estén pendientes De los live que hacemos Motomundi Oye, está súper bueno Reflectante Se ve bastante firme No se cae En lo absoluto Tiene este elástico Esta banda elasticada A la zona superior Apoyado por este botón Regulable en dos posiciones El que tiene La pantorrilla gruesa Por ejemplo Usted va en cámara Acá en el primero Yo quizás Soy más flaco Más la cuchento De pierna Acá abajo En el segundo botón Oye, y está Este otro El cierre Acompañado con un vuelto Exactamente Entonces Ahora para sacarlo La idea de esto Es claramente Llevar el pantalón de moto O el pantalón que tengan Por sobre Por sobre esto Claro, porque si no Nos va a entrar el agua por acá No es la gracia, ¿cierto? Claro, porque el agua escurre Exactamente Lo mismo que con los guantes En un video que vamos a sacar Muy prontamente Dos de esos consejos De cómo utilizar un guante Turing En época de Otoño-invierno Porque hay dos formas Con cámara Usted sabe Por sobre la chaqueta O por debajo de la chaqueta Exacto Peinete Aquí Alejandro Gracias Mira Vamos a dejar esto acá Javier Pero las suelas de esos Tienden a resbalarse mucho Mira Yo como les digo Usé uno que no tenía ni suela Nunca me resbalé Menos mal Y creo que también Usé uno que llevaba suela Que se me rompieron Pero no Tampoco me resbalé Así que no sé Quizás Pisaste una cáscara de plátano Dicen que te faltan cazuelas Me faltan cazuelas Sí Puede ser Podemos pasar a las alforjas O podemos pasar a las chaquetas frías Que la gente elija ¿Qué quieren ver? Alforjas Impermeables O chaquetas Chaquetas Clover ¿Qué diga la gente? Vamos Rápido Que la gente participe ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Chaquetas O los bolsos Vamos a ver si está lloviendo Sí, está lloviendo hace rato Chaquetas Alforjas Chaquetas o alforjas Alforjas va ganando Hoy estamos observando Igual rico que llueve Estamos en plena sequía acá En Chile Para los amigos que nos venden Desde el extranjero ¿Habrá alguien viéndonos Desde el extranjero? Que dejen su saludo Por favor Ya entonces Vivi ¿Qué vamos a ver? Está súper empatada Alforjas ¿Me trajo usted la alforja? ¿La cuchima? Es que llegaron estas En colores No me hizo caso Viviana Vamos a hablar después Colores Oye Este está en color rojo Color negro Color amarillo Es un guante Es un guante Es un bolso Full impermeable Con una excelente capacidad Esto me atrevería a decir Que es De unos 50 litros 40 litros por ahí Vamos a ver Si es que la etiqueta Me puede ayudar con esa info 49 litros De marca Turatec Disponible acá en Motomundi Yo utilizo este tipo de bolsos Y la verdad que Solo me da buenos resultados Full impermeable Acá tenemos también esta mochila Que es de marca Kuchima También Impermeable Con sistema de Roll-on Que es este sistema Que se va Cerrando de esta forma Que en la actualidad Es un clásico Ese estilo Se está usando Muchas mochilas Si Se está usando bastante Sobre todo para quienes Hacen Adventure Y para garantizar La impermeabilidad Porque esto Este sistema Que uno ve Que es tan simple Que es dar vuelta Cierto Es lo mejor Es lo más útil Para evitar Que se pueda Meter agua O polvo Así que está súper bueno Esta mochilita ¿Cuál es el precio De esta mochila Vivi? 99.900 pesos Oye, de Brasil Florinápolis Florianópolis Yo estuve en Florianópolis Marco Cabrera Me insolé Recuerdo que me insolé Lima, Perú, Jorge Calderón De Lima Saludos a Lima En Lima Tuve una pana mecánica Una vez Me ayudó mucha gente En Lima Argentina también Argentina, saludos a Argentina Manden todos los saludos Marcelo Marcelito de Argentina Andrés Sousa de Brasil Andrés Sousa Oye, Andrés Me imagino que Ha visto Los videos de Motomundi TV De viajes Hay gente Del extranjero Que comenta Don Cámara ¿Usted sabía? Independiente que sea En español el canal Pero hay gente Mucha gente de Brasil Oye Sí, también Esta chaqueta la tengo yo En la Scout Tres Esta chaqueta A mi gusto Tiene las 3B Dentro de lo que ofrece Porque tiene un precio De 209 mil pesos Para que la gente Del extranjero Se haga una idea Don Cámara ¿Cuántos son en dólares 200 mil pesos Chilenos? Lo vi, ya Yo lo voy a decir Como unos 250 dólares Y esta chaqueta Y esta chaqueta viene Con un forro Térmico El cual es desmontable Se puede sacar Entre medio Viene una membrana Impermeable Con tecnología Aquason Que es la marca De Clover La tecnología De Clover Entonces esta chaqueta Tiene mucho Y pide poco Porque es un precio Bastante adecuado Clover recuerda Que es una marca italiana Es una de nuestras Buenas marcas Que tiene Motomundi Y bueno También tiene ventilaciones Acá por ejemplo Tu anclas acá Pum Esto es de modo primavera La vamos a dejar En modo primavera Ventilación Ventilación Tiene estos broches acá Esta es una chaqueta De 3 estaciones Sí Otoño Invierno Primavera Ventilaciones Ventilaciones Y acá en la espalda También tiene ventilación Esta Me gusta si se puede retirar La capa Aquason Ventilación La capa Aquason No se puede retirar Por lo mismo Que no la recomiendo Yo para verano O para climas muy cálidos No es recomendable Pero para el resto del año Funciona súper bien Tiene un buen corte A mí me gusta mucho Este color Sobre todo Hay otro color Que es este Hay de mujer Hay versión lady Vivi Vivi ¿Te podrías poner una? ¿Te modelas una? Esta es la versión lady Funciona igual Que la versión masculina Tiene las mismas características Ojalá sea mi talla Ahí vea usted cuál es su talla Saludos para Claudio APL El canal de moto Número 1 de Chile Moto Mundi Excelente Oye muchas gracias Claudio Por el apoyo Y gracias a todos los que están viendo Este live Por el apoyo Hace rato que no hacíamos Un live Don Cámara Hace cuánto ahora ha sido? Del año pasado Sí O menos Si tienen dudas Por favor pregunten Si puedo responder La respondo ¿Viene con protecciones? Esta etiqueta viene con protecciones Nivel 1 En la zona del hombro En la zona del codo y antebrazo Viene con el bolsillo Para insertar una protección de espalda Que se vende por separado Y eso es algo Que mucha gente critica De que las chaquetas No vengan con la protección de espalda Y eso pasa mucho La verdad Con las chaquetas De gama media alta Las chaquetas De gama de entrada Por ejemplo Tenemos un octane por acá La marca octane Es una marca De gama de entrada Entrada media Ya? Todas las octanes Vienen con un absorvedor De impacto en la espalda Pero Y se lo vamos a retirar Para que la gente Entienda un poquito el concepto Pero esta protección de espalda Es un absorvedor Un refuerzo Nada más Porque se van a dar cuenta De inmediato Que no está certificada Vamos a Hacer esto rápido Así que si rompo la chaqueta Que Motomundi me perdone Posventa Posventa Este absorvedor No está certificado Claramente va a ayudar O sea Es mejor que no tener nada Ya? Pero No está certificado Por tanto No se han aplicado Test de impacto O de resistencia En este En este relleno Esto es como una Una goma eva Por así decirlo Un absorvedor Nada más Por lo mismo Que recomendamos Reemplazar este tipo De protecciones de espalda Y creo que van a llegar Me voy a meter Métase Me voy a meter Porque Yo he estado En las tiendas De Lira por ejemplo Y Pueden llevar Su chaqueta Octane Y hacer la prueba Si no me equivoco Con la protección Nucleon Y Y creo que Una Speedy también Pueden hacer la prueba Porque Quedan bien Igualmente En algún momento Van a llegar también Para Octane Si porque Harta gente Nos pregunta eso Con cual protección Puedo reemplazar Este relleno Lleven la chequita Para quien la prueba Gracias Vivi Me está dando calor Ah Bueno Oye Esta es Permiso Vivi Ya Esta es la versión Femenina De la Scout Lady Se puede ajustar Acá en cintura Tiene las mismas Características Que la Que la versión masculina Ventilaciones Acá 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 Bolsillos de corte De Turing De chaqueta de Turing Y esa es una de las diferencias Versus una chaqueta De corte urbano deportivo Los bolsillos Se nota Uno Uno se puede dar cuenta Inmediato Cuál es cuál Esta chaqueta Es de Turing Bolsillo de corte horizontal Atrás también Tiene la ventilación Esta salida Entonces Las señoritas Que están viendo Chaquetas Bueno Esta Está más que recomendada Y un bolsillo Acá abajito Para guardar Quizás unos guantes Primera capa Una balaclada Un cuello Etcétera El precio Doscientos Nueve mil novecientos El mismo que la Versión masculina Esta es una chaqueta De corte deportivo A eso me refiero Con lo de los bolsillos Se da cuenta Don Cámara Que es más cortita Y tiene bolsillos De corte vertical Bueno Esto es un claro Ejemplo de chaqueta Urbano deportiva Claro La otra son de corte Horizontal Oye Vamos con la sorpresa Vamos Porque Don Cámara Como hoy día Es el día Nacional No Internacional era Internacional Del ciclista Les queremos Contar que Motomundi Cuenta con una Sección De ¿Lo puedo mencionar o no? ¿O todavía no? ¿Qué pasa Vivi? Que me pone cara Ah ya Quiere hacer Redolet de tambores Vamos A la sección De Don Cámara ¿No voy a caminar de espalda Bajando la escalera? Me gustaría Al revés Vi Si Mun Di Porque Tenemos Una Sección Renovada De esto Que quizás Ustedes ya habían escuchado De Bici Mundi Ya estamos acá De hecho Acá en el primer piso En avenida Las Tranqueras 56 Comuna De Las Condes Y yo estoy viendo Una tienda Súper interesante Muy bien abastecida Muy grande De hecho ¿Quieren verla? ¿Quién va a querer verla don Cámara? Al público Ah la gente la quiere ver Ah perdón Ya Oye Don Cámara Demos una vuelta Para que veamos la tienda ¿Ya? Súper bien abastecida Muchísimo equipamiento Para los fanáticos De El ciclismo de ruta El downhill MTB Eso y más De hecho Tenemos la presencia De la marca Java Me van a corregirse Que Y vamos a conversar Un poquito con Iván Que es el El experto El asesor de esta marca De Java Iván ¿Cierto? Oye un gusto Iván Nos habíamos Ya conocido Hace un ratito con Iván Iván Lleva la marca Java Y de hecho Iván Te quiero preguntar Yo soy un ignorante Del tema de las bicicletas Entonces te quiero preguntar Esta marca El origen Bueno y que nos hable Un poquito quizás De la De toda la La familia Que tienen Presencia acá Ah perfecto Bueno la marca Java Está hecha En China Pero los Los muchachos Que las diseñan Son italianos Entonces de cierta forma Las bicicletas Pasan a ser Con modelo italiano Pero con manufactura china Y tenemos una serie De modelos Que parten Como de De ruta Que son como las más Básicas Entre comillas Sería la Modelo veloce Que justamente está ahí En el En la camarita Que sería esta Que es un modelo Más que básico Es un modelo más clásico Si se fijan Los tubos Son más redonditos Como la típica Bicicleta Antiguamente Es un cuadro De aluminio Frenos Hidráulicos Con Frenos mecánicos Con Disco Cierto Y la bicicleta De al lado Es un modelo Siluro Que es un poquito Más avanzado En el tema Del diseño Y ya tenemos Un cuadro De aluminio Con horquilla De carbono El cuadro Este tipo Es más Aerodinámico Si se fijan La tija Es aerodinámica La horquilla También es aerodinámica Y el tema De la rueda Trasera Está Metida En el Cuadro Por decirlo así Para ahorrar El tema Del roce Del viento Y eso Oye Iván Yo sé que la gente Va a preguntar Porque estamos inaugurando Acá ¿Hay algún descuento? Claro Acá tenemos De Esta semana Y la próxima Tenemos descuentos Del 5% Con cualquier medio De pago Así que pueden acercarse A la tienda Revisar los otros modelos Que también tenemos disponibles Tanto en Cuadro de aluminio Cuadro de aluminio Con carbono O cuadros completos De carbono Con llantas de aluminio Y con llantas de carbono También Oye 5% En Java Esta semana Y la próxima Igual Y la próxima Y en Bici Mundi Yo sé que hasta el día de mañana Hay un 5% de descuento 15 5 15 Ya agreguemos los 10 más ¿Está autorizado? ¿Está autorizado? Ya listo Ya un 15 entonces 15% de descuento En toda la tienda O sea si quieren venir A comprarse un casco O un pantalón O un jersey Bueno 15% de descuento Hasta el día de mañana Estamos atendiendo Hasta las 2 de la tarde Vamos Oye Iván Antes De dejarte Me gustaría Porque esto a mi Me da la impresión Que claro Son como mountain bike ¿O no? Claro Este tramo acá Es la línea de MTB Que está como Desde la más sencilla Que es como un modelo Más que nada Como para salir A hacer un paseo Corto En la calle No para subirse Netamente a un cerro O hacer un senderismo Este modelo El Desde Después venemos Con otro tipo De mountain bike Que vendría siendo La moca La que tenemos Un poquitito más allá Que es la negra Con amarillo Ya la vamos a mostrar Primero Iván Juan ¿Cuál es el precio De esta versión básica Por así decirlo? Esta versión básica Está de 150 mil pesos Ah ya O sea Súper accesible Es un buen precio Para una buena bicicleta Para lo que se requiere Para lo que está hecha En realidad No es una bicicleta Para poder darle Subirse a un cerro O tirarse desde un cerro Y vamos ahora A la versión entonces Más tope Por así decirlo La más top Sería la campeones La que tenemos Allá arribita Ah no Pero me refiero De mountain bike Mencionaste la moca Esa es Ah si la Ya Que esa ya viene Con una suspensión Rockshore Componente de SRAM Cuadro carbono Y después de eso Tenemos la intermedia Media Que vendrían siendo Perdón La moca Que vendría siendo Este modelo Que ya esté Un diseño más urbano Que puede ocuparlo Tanto en un sendero O como también En un paseo Típico en la casa Iván 150 la versión base La gama media ¿Cuánto vale por ejemplo? Esta de acá Que la que acabamos De mencionar La moca Sale 350 mil pesos ¿Tiene un tope de línea? La versión tope Vale 1.990.000 Hay para todos los bolsillos Entonces Java Estaba presente En Bicimundi Oye Iván Muchas gracias Por tu tiempo Ahora vamos A otra sección Que a mí Lo personal Me llamó bastante La atención Porque En algún momento Se tuvo en Motomundi Pero Estábamos con temas De abastecimiento Ahora claramente Vemos que La suela Es prácticamente Hacerle frente ¿Vamos a encontrar eso? Que no son botas impermeables Marcas Marcas Tenemos Fox Presente También tenemos Marca Bell Acá no está A mano Acá estamos mostrando Toda la línea De Fox Estos cascos Se pueden utilizar En Enduro Hay versiones también En Motocross Por acá tenemos Las Sí Los cascos Para bicicleta Para MTB Para downhill De ruta No hay mucho Porque estaba preguntando A alguien de ruta Estamos más enfocados A La parte Offroad En el tema De equipamiento Para bicicleta Porque como ya bien Dijo Iván Java Tiene muchísimas opciones Tanto para ruta Como para MTB Y ahí pueden revisar En nuestra página web Quizá a mí se me pase Algo por alto Pero bueno Pueden revisar La página Bicimundi.cl Alpine Star Está acá Bueno acá está Bell Alpine Stars Hay muchísimo Hay muchísimo la verdad Mucho casco Mucho jersey Ah Yo quiero mostrarles Ah Oye Hay Lifestyle Mira por ejemplo A mí me gustó un jockey Una gorrita Que está muy bonita No sé si la vaya a alcanzar A ver No Pero sí la podemos ver acá Ah Acá está Ya Este me gustó Está bastante choro Me gusta Porque hay Accesorios Lifestyle De Fox Y también de otras marcas Así que está bien bueno ¿Cuánto va a ver este gorrito? 34.990 No pruebes Es que me voy a despeinar Ah no Está con el arma más encima ¿Para qué? ¿Para qué? Oye Hay de todos los precios Fast House Es la marca que me gustó Que yo no la conocía La verdad Como les digo Yo soy un Ignorante del tema De bicicletas Pero Fast House Es una marca Que ofrece Alternativas Y equipamiento Para enduro Para off-road Y con un look Que a mí en lo personal Me gusta muchísimo Porque es como un look Atemporal Medio clásico Medio vintage Mira vamos acá Oye No Y había unas botas De niño también Mira Acá hay equipamiento Para los más pequeñitos También de la marca Fast House Jersey Pantalón Fox También tiene botas De niño A mí la marca Esta me gustó Bastante Este es el rincón Que me gusta Don Cámara Este jersey Que yo me imagino Arriba de Mi Royal Enfield Himalayan Con un jersey Así Obviamente esto va Por sobre la hofa Y tenemos el conjunto Completo Porque por acá Está el pantalón Y Fast House Tiene unos precios Bastante interesantes Si lo comparan Con otras marcas Por ejemplo El jersey Está en 59.900 Este pantalón Está Por cerca de los 149.900 El conjunto completo Totalmente Old school Tipo scrambler Espectacular Oye Sí Repitamos el descuento 15% Descuento Autorizado por Viviana 15% De descuento En toda la tienda Hasta mañana Y mañana atendemos Hasta las 2 2 de la tarde ¿Cuál es la sorpresa? Todas las compras Todas las compras Ah sí pues Ya dígalo usted Todas las compras Del mes de junio Acá en Bici Mundi El primer piso De las tranqueras Van a poder participar Por una gift card De 50.000 pesos Espectacular Aplausos Aplausos Oye ¿Qué me compraría? Yo Si me ganara esa gift card Me compraría de una Yo creo que un jersey Uno de estos Fats House A mí me gustaron Un encuentro bonito Me compraría quizás Este conjunto Con el pantalón Para lucirlo arriba Al Himalayan Ya Oye Antes de despedir el live Les reitero la invitación Que visiten Bici Mundi Que visiten Moto Mundi La tienda de acá De las tranqueras Es que no la conocen Ahora si están en el centro Les queda claramente Más cerca La tienda de Lira O la Podríamos decir Nueva tienda De Argomedo Que se inauguró Hace algunos meses atrás Está ahí en toda la esquina De Argomedo con Lira La dirección exacta No me la sé ¿Cuál es? Lira 588 Lira 588 Argomedo Esquina Lira Ahí tienen una tienda De Motomundi Bastante amplia Bastante bonita También esta Vespa Acá Mira Oye Es que estos guantes Están perormos Hermosísimos Hermosísimos ¿Qué quieren que les diga? Fats House La está rompiendo Y me atrevería a decir Que la va a romper 34.900 No Está muy buena esta marca Me gustó De niño Mira Un manito chiquitito Oye Sí Son como Para perritos ¿O no? Para niños Ah no Para niños Oye Esta Vespa Presente acá también Si tú quieres comprar una Vespa La puedes comprar con nosotros Claro que sí Presente acá Los cascos HJC Ahí Dando la nota Totalmente Con el estilo de Vespa Muy bonito Entonces despedimos Este live Agradeciendo a todos Por su sintonía Pueden seguir almorzando Pueden seguir Sacando la vuelta En la pega En el trabajo Porque nosotros ya Vamos a cortar Esta transmisión Recuerden Quienes recién se han incorporado A este live Pueden verlo Dentro de un momento Porque lo vamos a dejar ahí Para que lo puedan ver Ya sea más tarde En su casa Relajados con un vinito Con una cerveza Porque hay muchísima Información de valor En este En este nuevo live Consejos de otoño-invierno Mostramos equipamiento ¿Qué más hicimos Vivi? Las noticias De Bicimundi La noticia de que Está Bicimundi Con la marca Java Y con equipamiento Para los fanáticos Del mountain bike Y del downhill Entonces Nos vamos con la lluvia Don Cámara Enfoquemos la lluvia Y ahí Despedimos el live Vamos ¿Vamos al agua Don Cámara? Vamos Vamos al agua Ya, vamos mojarnos ¿O eres de azúcar? No, no soy de azúcar ¿Cómo se te ocurre? Vamos a mojarnos Don Cámara No, yo no Baila Oye Muchas gracias Por haber estado Sintonizados Y recuerden Que va a estar disponible Para que lo vean Más ratito Con más calma Un abrazo Te veo en la ruta Recuerden darle like No a este live Si no Bueno, además de este live A todo el contenido De Motomundi TV Y recuerden suscribirse Con alarma Será hasta la próxima Hasta el próximo live Chao, chao Chao Don Cámara Y gracias Y gracias Don Cámara Antes de finalizar Usted siga enfocando ahí Se nos olvidaba Hablar de uno de los temas Pues de Motobat ¿Ve que no me ayudó Don Cámara? Es súper cortito Lo que voy a decir De repente Las baterías Están sufriendo Ahora en esta época De otoño-invierno Y bueno Si pillas que la mañana Te cuesta darle el encendido Es muy probable Que la batería Ya esté en la última O por lo menos Sea un síntoma De que tienes que realizarle Una carga Si ya hay que cambiarla Bueno, Motobat Tiene la batería Para tu motocicleta Lo puedes chequear Ahí en nuestra página web Porque Hay diversas alternativas Como de La alternativa De Quadflex Que viene con esta tecnología De De ácido solidificado Está la AGM Claro Ácido Con fibra de vidrio Está la alternativa De gel Y está la alternativa De litio Mi recomendación Es que privilegien La alternativa De AGM Que es una batería Bastante interesante En el sentido De que Motobat Garantiza que tiene Un poder de arranque Mayor a una batería Convencional Tiene cuatro bornes Por tanto Puedes acomodar La batería De una forma Mucho más sencilla Que quizás Con otro tipo De batería Que solamente Tiene dos conectores Lo otro Es que La batería De AGM ¿AGM? ¿Cierto? Ya La batería De AGM Tiene un poder De arranque Mucho mayor A otras opciones Y una Una capacidad De carga Mayor Mayor incluso Que una batería De litio O que una de gel Hay mucha gente Hay mucha gente Que se confunde Y quería Antes de finalizar El live Por eso Retomé el tema Dejar bien claro Esto Porque la gente Se confunde La batería De litio Perdón La batería De litio Es muy buena Para uso deportivo Llámese En una moto En una superbike En una moto Enduro O de motocross Porque la batería De litio Es súper livianita Pero no tiene El poder De arranque Ni tampoco La capacidad De carga Que tiene Una batería AGM Por tanto Para uso Urbano O para Con mayor razón Para uso Turing Si vas a Conectarte Calientapuños O si tienes Una toma de 12 volt O si tienes Focos auxiliares O GPS Aunque GPS No chupa Tanta energía Pero de todas formas Si tienes cualquier accesorio Te recomiendo La batería AGM Y no La batería De litio Porque la batería De litio Te va a durar Bastante poco La verdad Así que Esa es una diferencia Sustancial Entre una y otra Gel AGM Litio Eso sería entonces Ahora si terminamos Saludos a Moto1 Saludos a Moto1 Nos está siguiendo ¿Cierto? Saludos a David Y a Ingrid A todo el equipo de Moto1 Ahora sí que sí Me voy Un abrazo Te veo en la ruta Buen fin de semana Y recuerden Siempre estar bien protegidos Porque se puede estar cómodo Pero bien protegido Adiós Los más Un saludo Si Sentí Un saludo Gracias. Gracias.